He estado intentando grabar este video de diferentes formas y nada más no puedo, no me sale. Ya se me olvidó cómo es vloguear. Ok. Y ya estoy sudando. Creo que aquí es donde estoy más cómoda para platicar con ustedes y contarles qué ha sido mi vida en estos últimos dos años que llevo sin subir videos. Pues no sé, este video simplemente es como para decirles que ya regresé. Hace dos semanas cumplí 30 años y como que fue un sopetón. No porque cumpla 30 años y diga, ah, ya estoy vieja, sino porque pensé en que la primera vez que subí un video aquí a YouTube tenía 18. Y me dio como nostalgia el saber que ya no estoy haciéndolo y subiendo videos y contándoles mi vida y dejando mi vida plasmada aquí en internet. Entonces me entró como ese sentimiento. Y además de que muchos de ustedes pues siguen diciéndome como, Lu, regresa, extrañamos tu contenido. La verdad es que siento que el contenido que hoy se genere en internet es muy falso. O sea, ya todo es súper planeado. Ya todo es como muy televisión. Hasta las chavas ya están todas operadas. Así, si no eres, si no estás operada no puedes ser vlogger. Y se me hace muy falso y muy feo que algo que era súper natural hoy es lo que es. Y por eso quiero regresar. Y para esas pocas personas que todavía existen por ahí en internet que dicen, luz, queremos que subas videos porque extrañamos esa naturalidad. Pues aquí estoy de regreso. Contaré pues cosas que han pasado en mi vida. Como verán estoy muy obesa. Algo bueno de ponerte obeso es que te crecen las boobies. Y ya estoy a dieta. No sé si ven aquí que tengo un puntito. Pues me estoy como que cuidando con balines y estoy a dieta. La verdad es que me dejé engordar horrible porque... Pues no sé, por loca. Pero ya llegué como al límite de que ya no me gusto. Entonces ya estoy a dieta. Ya les iré contando eso también. Ya no vivo en el departamento que vivía antes. Ahora vivo en una casa. Ya les haré un house tour. Para que la conozcan. Y bueno, han cambiado muchas cosas en mi vida. Y pues ya les iré contando poco a poco. Quiero regresar con reseñas de libros. Quiero regresar con reseñas de películas. O no sé si regresar en mi canal de cine. Creo que no voy a poder con dos canales. Entonces tal vez aquí les haga reseñas de una que otra peli, ¿no? Que vea. Pues obviamente seguirles contando mi vida. Y demás story times y cosas por el estilo. Entonces pues simplemente quería platicarles eso. Y espero que les guste lo que vayan a encontrar aquí. Muchas gracias por verme otra vez. Me siento bien rara. La verdad es que me siento rara haciendo este video. O sea, ni siquiera sé como... Ya cambió la manera de bloguear. Lo estoy haciendo correctamente. No sé. Adiós. ¿Cómo me despedía antes? ¿Chayito? ¿Chayito? ¿Chayito?